Interesante el informe desde la sede de gobierno, pero vamos a cambiar el rumbo de la información y nos vamos a abocar al mundo de la política. Se vienen las elecciones subnacionales en el año 2015 y por supuesto los demócratas ya tienen una estructura sólida y la van a proyectar. Su referente, sin duda alguna, Rubén Costas, el gobernador que ya renunció, dejó el cargo para precisamente habilitarse en el marco de lo que indica la norma. Esta noche va a ser proclamado por los demócratas. Se nos acompaña Óscar Urenda para hablarnos de este tema. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Fren. Noche especial para los demócratas hoy. Hoy es un día especial para los demócratas. Primero, hoy es aniversario del Cabildo del Millón, donde fue liderizado por justamente nuestro presidente del partido, Rubén Costas, que hoy día lo proclamaremos como candidato. Hoy día haremos una ofrenda floral y en la noche estaremos a partir de las seis y media en el Coliseo de Bosco para proclamarlo a nuestro presidente del partido como candidato a gobernador y a todos los alcaldes del departamento de Santa Cruz. Claro que sí. Importante, reto complicado, ¿cómo ven el tema de las subnacionales? Estas que ya se vienen ahí, bien cerquita las tenemos. Bueno, es parte del juego político al que debemos nosotros participar. Demócratas ha demostrado ser un partido ya grande a nivel nacional. Tenemos, nosotros somos la segunda fuerza política nacional. En Santa Cruz, exceptuando las elecciones nacionales pasadas, siempre Rubén liderizó triunfos. Ahora le toca a él, es la segunda, como él dice, es el segundo tiempo del partido, donde participamos ya a nivel departamental y a nivel de ciudad con candidatos propios que vamos a competir con candidatos de otros partidos políticos. ¿Alianzas? Alianzas, tenemos una alianza con unidad nacional que ha sido de alguna manera especialmente tratada en estas elecciones porque en algunas ciudades o departamentos iremos solos, en otras estaremos en alianzas para mantener la coherencia política que tuvimos en la anterior elección y esperemos que ahora podamos tener la revancha suficiente para poder conquistar espacios políticos. Este último elemento que usted mencionaba es el que dio paso para que surjan algunas voces que hablaban de fisuras en el seno de los demócratas, alguna división de cara a este nuevo proceso eleccionario. ¿Ustedes descartan aquello? A ver, yo voy a repetir la frase que dice Rubén. Rubén dice que él es radical solamente en la democracia, en ser demócrata. Si nosotros tenemos algunas divergencias y se posicionan nuestros aliados para poner un candidato y no coincidimos en él, obviamente lo vamos a respetar. Como sucedió, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, donde iremos nosotros con candidatos cada uno por nuestra cuenta. Pero eso no significa una fisura ni un rompimiento de la alianza. Es el respeto a las características propias de cada ciudad o de cada departamento. ¿Cómo ven las candidaturas que ya ha oficializado el movimiento socialismo para Santa Cruz? Bueno, el movimiento, respetamos mucho las decisiones que ellos han tomado. Creemos nosotros que vamos a competir con un partido que es fuerte, que ellos no solamente se representan a sí mismos como personas, sino que están representando a una estructura política que ha demostrado mucha movilización. Y ese es nuestro reto, ganarles, ganarles en las urnas y ganarles políticamente para poder mantener el dominio, si podríamos llamarlo así, de las estructuras institucionales del departamento. ¿Es el candidato a vencer Rubén Costas? Es el candidato a vencer, no solamente por el movimiento socialismo, sino por otros actores que van a participar para tratar de bajarlo, para tratar de quitarle su votación. Pero nosotros estamos plenamente convencidos de su liderazgo. Sabemos que es un candidato muy fuerte, que ha hecho una gran gestión como gobernador, y que obviamente la ciudadanía cruceña está demostrando a través de las encuestas que es su candidato preferido. ¿Qué está jugando a favor de Rubén Costas de cara a estos nuevos comicios? Yo creo que hay varios factores. Primero, el liderazgo que ha tenido en los últimos 14 años, desde que empezó a liderizar desde la parte cívica, toda esta movilización sobre autonomía. Luego, ya como prefecto y como gobernador, ha hecho una gran gestión, una gestión que ha llegado a todos los rincones del departamento, han cambiado todos los municipios y las provincias, muchas gracias a su decisión de desconcentrar los recursos económicos por el 50, 40, 10, pero además tiene algo que no tienen los otros candidatos. Tiene un gran corazón, un gran sentimiento social, que lo demuestra en la salud, en las políticas sociales, en las obras con carácter humano que él hace, y principalmente con ese carisma que llega a los sectores mucho más pobres y desfavorecidos de la población, con una mano amiga y además tratando y luchando con lo que él dice que es su único enemigo, que es la pobreza. ¿Qué pasa con los estatutos autonómicos en Santa Cruz? Que ha sido uno de los puntos que se le ha criticado, y no solamente a los verdes, no solamente a demócratas, sino a la asamblea en su conjunto, a la asamblea legislativa en Santa Cruz. Bueno, este es un tema que la población debe tener claro, este es un tema, fue un tema estrictamente político, que el movimiento socialismo tomó la decisión de no aprobar los estatutos autonómicos. No es cierto que demócratas o verdes en la asamblea legislativa tenían la mayoría suficiente para aprobarlo, porque no se aprueba por mayoría simple, se aprueba por dos tercios. Y en ningún momento hemos tenido los dos tercios para aprobarlo, porque no solamente tuvimos fisuras en nuestra propia organización, en nuestras propias alianzas, sino que el movimiento socialismo nunca nos dio los votos suficientes para tratar siquiera y debatir los estatutos autonómicos y poder llevarlos a votación. No es culpa de demócratas que hizo todo un proceso, ha ido a todos y cada uno de los rincones del departamento para socializar estos estatutos, pero a la hora de llevarlo a la comisión y poder plantearlo ante la asamblea, no podíamos arriesgar esos estatutos para empantanarnos dentro de la asamblea, porque evidentemente el movimiento socialismo no nos iba a dar los votos suficientes para que Santa Cruz tenga estatutos. Eso es claro. Esperamos que en esta nueva elección podamos tener esa mayoría que requerimos, que tengamos la madurez política de nuestros contendores, de nuestros adversarios políticos dentro de esa asamblea, y podemos aprobar algo que es tan importante para Santa Cruz, como que hoy día estaremos haciendo una ofrenda floral por ese cabildo del millón, y creo que Santa Cruz se merece unos estatutos aprobados por dos tercios y por consenso en este departamento. Claro, los estatutos autonómicos totalmente adaptados a lo que es la constitución política del Estado, tan importantes como un nuevo pacto fiscal, que es lo que ha estado viviendo o exigiendo el gobernador Rubén Costas. Entonces, este tema de los estatutos y este pendiente, ¿preocupa a la primera autoridad del departamento? Nos preocupa porque es parte de su propuesta cívico-política, que él lo hizo en su momento. Ha sido una gesta del pueblo cruceño, que fue liderizada por él, que llegó a las conclusiones de ese estatuto como una contraparte a lo que venía sucediendo en el país con los atropellos a través de la asamblea constituyente. Santa Cruz democráticamente lo definió, lo decidió a través de sus autoridades electas, fue socializado en todo el departamento y creó una gran expectativa y esperanza en la población. Están los estatutos. Nosotros los respetamos y el propio gobierno, a través de muchísimas acciones, lo ha venido respetando, como el tema de la ley electoral, el tema de acciones de la cantidad de asambleístas que tenemos, la representación de los pueblos indígenas, que se repite exactamente igual que en esos estatutos, pero evidentemente el gobierno no quiere reconocer esa gesta política del departamento de Santa Cruz viabilizando la aprobación de los estatutos. Creo que ahora debemos cambiar, debemos cambiar la visión política pensando en que ya es una nueva gestión legislativa y esperemos que el movimiento al socialismo, que ha sido el que se ha opuesto tenazmente a la aprobación de estos estatutos, ahora dé los votos suficientes para esos dos tercios. Alcaldía cruceña, ¿cuál es la posición de los demócratas en este sentido? En este momento el partido está analizando la situación de la alcaldía cruceña. No se ha tomado una decisión, tenemos todavía 14 días para tomar una decisión al respecto. Creemos nosotros que el partido debe tener presencia municipal, el partido de oposición más fuerte del país no puede estar ausente, la ciudad más importante del país. ¿Se descarta una alianza con el alcalde Percy Fernández? Nosotros no descartamos una alianza. Lo que no tenemos hasta ahora es la posibilidad de que ellos la quieran, la alianza. Y eso a nosotros nos preocupa y obviamente nos hará tomar decisiones en su momento. No hemos vislumbrado ninguna intención de ellos de asociarse o aliarse con nuestro presidente para tener presencia municipal como demócrata en la ciudad de Santa Cruz, a pesar que en las elecciones nacionales se ganó en la ciudad de Santa Cruz. Demócratas ganó en todas las circunstancias de la ciudad de Santa Cruz, no en todas las circunstancias, pero sí tuvimos la mayoría en lo que corresponde al territorio electoral cruceño de la ciudad. Por lo tanto, creo que Rubén y su liderazgo tienen una presencia importantísima en los barrios, en los distritos de la ciudad de Santa Cruz, y se merece y obviamente está en su derecho de participar en las elecciones municipales. Vamos a estar atentos a lo que sucede con los demócratas. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Vamos a irnos hasta la sede de gobierno. Habla el presidente en ejercicio, Eugenio Rojas. Lo escuchamos. A través de nuestras instituciones como el ALBA, MERCUSUR y otras instancias, la soberanía económica de estos países, no podemos depender de estos organismos internacionales creadas con intereses sobre todo de Estados Unidos. El bloqueo económico a Cuba, de hace mucho tiempo. El tema de las intervenciones en otros estados del mundo por parte de Estados Unidos a través de organismos internacionales, de las instituciones internacionales. Tenemos que ser solidarios con Venezuela. No simplemente significa solidarios con el gobierno de Venezuela, sino que con todo el Estado. Ser solidarios significa unirnos mucho más los países latinoamericanos. Unirnos en todo sentido, buscando la paz, la soberanía económica política. Suficientemente Bolivia ha demostrado en tema de soberanía cuando... Estaba Eugenio Rojas, desde Palacio de Gobierno, presidente en ejercicio y refiriéndose a la intervención del presidente Evo Morales en la cumbre del ALBA que se lleva adelante en Cuba. Vamos a irnos a una nueva pausa después de todo este bloque lleno de información, por supuesto revisando el ámbito nacional. Enseguida retornamos para seguir desarrollando más aquí en La Primera Data TV.